Muy buenos días, tardes o noches, les saluda David Torres como siempre acompañándolos con un nuevo video de cómo poder ganar dinero por internet y en este corto video quiero mostrarte cómo tú vas a poder ganar Lidecoin o fracciones de Lidecoin que son llamados Litoshis desde tu teléfono celular o también desde tu tablet y obviamente esto lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa. En este corto video quiero mostrarte la explicación completa de en qué consiste esta plataforma y cómo tú puedes comenzar a utilizarla y más adelante ya te voy a mostrar cuál es la estrategia que tú debes de seguir para poder multiplicar tus Litoshis de una manera bastante pero bastante sencilla. Por lo cual te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos. Bien amigos, antes de continuar les invito a que se suscriban aquí abajo al canal en YouTube y activen la campanita de notificaciones para que de esa manera no se pierdan ninguno de los videos que estaré subiendo diariamente o interdiariamente sobre las diversas formas que existen para poder ganar criptomonedas que sobre todo, como siempre lo menciono, actualmente estamos en el mejor momento para poder juntar, comprar, bueno, adquirir criptomonedas, ya sea Bitcoin, Ethereum, Lidecoin, Dash, IOTA, en fin, existen muchísimas criptomonedas que tienen un potencial realmente increíble y esto es lo que nos va a ayudar en unos meses a contrarrestar toda la crisis económica que estamos viviendo por el innombrable, ya saben qué. Así que sin más dilación, lo primero que tienen que hacer todos ustedes para poder acceder a esta aplicación desde su teléfono celular, obviamente, es tener descargada la aplicación llamada Diamond Traders. Si por algún motivo aún no tienes descargada esta aplicación, lo único que tienes que hacer tú va a ser dirigirte a la Google Play. De hecho, la aplicación también te voy a dejar con el enlace directo aquí abajo en la descripción de este video. Entonces, una vez que tú estás en Google Play, que es algo muy sencillo, lo único que tienes que hacer, vaya, va a ser dirigirte al buscador y vas a buscar la palabra llamada Diamond Traders. De hecho, esta aplicación no solamente te va a permitir ganar Lidecoin de manera gratuita, sino que también Bitcoin, Ethereum y también vas a tener la posibilidad de ganar 2 dólares en Ethereum viendo publicidad de manera ilimitada, lo cual está bastante bien para poder capitalizarse y poder tal vez invertir en otros negocios donde puedes multiplicar esa inversión y de esa manera generar mucha más rentabilidad y obviamente mucho más capital. Bien, lo único que tienen que hacer es descargar la aplicación, la descargan, la instalan y obviamente cuando la tengan instalado le dan al botón de abrir. Es sumamente sencillo, vaya. Entonces, una vez que tú estés dentro de la aplicación, te recomiendo que te crees una cuenta usando tu correo electrónico. De hecho, esta aplicación la vas a obtener de manera completamente gratuita. Bien, una vez que accedas por primera vez a la aplicación Diamond Traders, te vas a tocar con la siguiente pestaña. En esta pestaña tú puedes hacerte Premium, ya sea por 19 dólares con 95 al mes o por un único pago de 195 dólares. ¿Qué beneficios tienes tú al ser Premium dentro de la aplicación? Vas a tener acceso completo a un curso de trading para que puedas aprender a leer los gráficos de los distintos activos financieros, tanto en el mercado Forex, acciones, futuros, criptomonedas y entre otros mercados financieros. Esto es completamente opcional, pero si tú lo haces, obviamente vas a acceder al grupo privado donde de manera personalizada se te va a dar soporte en las diversas inversiones que estamos realizando, sobre todo para las personas que quieran invertir en cualquiera de los negocios en los cuales nosotros estamos desarrollando. Así que una vez dicho eso, para que tú puedas comenzar a ganar las fracciones de Liddecoin o Litoshis completamente gratis, te vas a dirigir a la parte inferior al botón de menú que lo encontramos en la parte inferior derecha y dentro de esta sección tenemos la aplicación llamada Free Liddecoin. Lo único que tú tienes que hacer es ingresar a esta plataforma y de manera automática te va a redirigir a esta sección donde lo único que tú tienes que hacer va a ser registrarte de una manera completamente gratuita. En esta sección lo único que tú tienes que poner es tu correo electrónico. En la parte inferior obviamente creas una contraseña y donde dice Liddecoin Withdraw Address tienes que poner tu dirección de Liddecoin con el cual tú vas a cobrar o vas a recibir los pagos en esta criptomoneda. Para que tú puedas obtener la dirección de Liddecoin es sumamente sencillo. Si tú por algún motivo aún no tienes tu billetera creada, te recomendamos dirigirte a la sección donde dice Crea tu billetera y compra BTC. Ingresamos a esta sección, te va a salir esta pantalla, le damos un toque y automáticamente ingresamos a esta sección donde se te enseña paso a paso a cómo poder crearte tu billetera para que puedas recibir los pagos de una manera completamente sencilla. Así que simplemente te ves este video y una vez que ya tengas tu aplicación puedes tener dos tipos de billeteras. Yo en este caso tengo la billetera llamada Exodus que es una de las más seguras, confiables y sobre todo eficientes. Como puedes ver dentro de esta cuenta tengo $16 y lo único que tendría que hacer sería dirigirme hasta Bitcoin. Bueno, Bitcoin en este caso no. Lo que tenemos que hacer es buscar Liddecoin. Como pueden ver en la parte inferior tenemos Liddecoin, entonces seleccionamos esta criptomoneda y le vamos a dar aquí al botón de recibir. Como puedes ver aquí encontramos nuestra dirección de Liddecoin. Simplemente lo copiamos, o sea le damos un toque, se copia y esa dirección es la que tú tienes que poner dentro de la sección de Free Liddecoin en la aplicación llamada Diamond Traders. Tú ingresas a la aplicación y aquí pones tu dirección de Liddecoin ya que a esta dirección se te va a pagar cuando tú llegues al mínimo de pago dentro de esta plataforma. ¿Ok? Es sumamente sencillo de poder registrarte y ahora si por algún motivo tú no tienes la billetera de Exodus también puedes tener la billetera llamada Truth Wallet. Truth Wallet la puedes descargar desde Google Play o desde la App Store. Como pueden ver aquí tengo 3 dólares con 59 y lo único que tendría que hacer sería darle aquí al botón superior en la parte superior derecha le damos al botón de más y aquí tendría que escribir la criptomoneda en cuestión que es Liddecoin. ¿Ok? La selecciono, aquí tengo la opción para poder enviar, recibir, le doy a recibir obviamente, copio la dirección y obviamente ya estaría copiada la dirección de Liddecoin y eso sería lo que tendría que poner dentro de la aplicación Diamond Traders. Sumamente sencillo y para toda la familia. Bien, lo que voy a hacer en estos momentos es ingresar a mi cuenta porque obviamente ya tengo mi cuenta creada dentro de Freely Decoin. Lo único que tengo que hacer aquí es poner mi correo electrónico y en la parte inferior tengo que colocar mi contraseña. Perfecto, una vez colocado todos los datos vamos a darle aquí al botón de Login. Esperamos unos cuantos segundos y si tú colocaste todos los datos de manera correcta, como puedes ver, ingresas de manera automática a la aplicación. Si por algún motivo te sale publicidad, como puedes ver en pantalla en estos momentos, la solución es sumamente sencilla. En la parte superior debajo o al costado del logo Diamond Traders tenemos dos flechas. Una flecha que hace hacia ahí y otra flecha que hace hacia la parte izquierda. Entonces simplemente le damos aquí a esa flecha y automáticamente volvemos a la página principal de Freely Decoin. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro de esta plataforma? Cada hora nos están regalando fracciones de Litecoin dependiendo el número que nos toque. Si ustedes están trabajando con la aplicación llamada Freely Decoin, esta aplicación es exactamente lo mismo. Si te toca un número que va entre 0 a 9,885 vas a ganar 2,043 Litoshis que son fracciones de Litecoin. Si te toca un número entre 9,886 y 9,985 vas a ganar 20,431 Litoshis y así sucesivamente. Y si por algún motivo te toca el número 10,000 puedes ganar más de 5 Litecoin, que eso equivale a más de 300 dólares. Así que es un juego prácticamente donde si tú le das cada hora en algún momento, incluso si tienes mucha suerte, puede llegarte a tocar un muy pero muy interesante premio. Lo único que tienes que hacer es darle aquí a No Soy Un Robot. Resolvemos el CAPTCHA. Aquí me dice que seleccione los automóviles. Perfecto, vamos a seleccionar los automóviles, le damos aquí al botón de verificar, le damos a Roll Number. En este caso me salió el número 4,491 y en la parte inferior me dice que he ganado 2,043 Litoshis. Y lo único que tú tienes que hacer es hacer esto cada hora. Cada hora vienes aquí a la aplicación, le das al botón de Roll, resuelves el CAPTCHA y eso sería todo. Si por algún motivo te aparece publicidad, ok, y recuerda que en la parte superior tenemos dos botones, un botón hacia la derecha y un botón hacia la izquierda. Obviamente es para poder avanzar y para poder retroceder. En este caso yo le voy a dar aquí al botón de retroceder. Simplemente hice la muestra para poder mostrarte cómo funciona. Y ahora sí te voy a dar un tour por todas las opciones que tiene Freely Decoin. Primero estamos en la primera opción que es Freely Decoin, donde se puede dar al botón de Roll y se puede reclamar los Litoshis cada hora. La segunda opción es la sección de Multipli. Esta opción la deben de utilizar únicamente cuando tengan más de 10.000 Litoshis, ok. En este caso yo tengo más de 300, bueno, más de 3 millones de Litoshis en estos momentos, 0.03 Litecoin. Y obviamente yo podría jugar a este juego. Si ustedes ya saben cómo funciona FreeBitcoin, este juego es exactamente el mismo. Aquí podemos apostar una cantidad de Litecoin y en la parte inferior tenemos aquí dos botones, el botón de multiplicar y el botón de dividir, ok. Si le damos a BetLaw, en este caso vamos a apostar, imagínate que quiero apostar 10 Litoshis. Vamos a darle aquí al botón de BetLaw. Si sale de color verde quiere decir que hemos ganado estos Litoshis. Y si le damos al botón de BetHigh, bueno, todas las veces que nos salga de color verde significa que hemos ganado. Vamos a darle a BetHigh y cuando te sale de color rojo quiere decir que tú has perdido esa cantidad de Litoshis. Simplemente es un juego de apuesta, ok. Tú seleccionas aquí en la parte superior cuántos Litoshis quieres apostar. Yo te recomiendo apostar únicamente el 1% de tu balance porque si juegas mucho este juego vas a perder. Se debe de seguir una estrategia y esa estrategia merece un video aparte, por lo cual eso te voy a mostrar en el siguiente video. Entonces, como pueden ver, si le doy a BetLaw y me toca de color rojo quiere decir que he perdido. Si le doy a BetHigh y me toca de color verde quiere decir que he ganado. Básicamente es un juego. Y si todos ustedes quieren usar esta estrategia les recomiendo ver el siguiente video. Perfecto, vamos a ver entonces la siguiente sección. La siguiente sección es la sección de Earn. Que básicamente aquí nos están pagando un 6%, ok. Un 6% sobre los Litecoin que nosotros tenemos. Imagínate que tú tienes en tu cartera en cualquier otro lugar o en cualquier otra billetera ya sean 2 Litecoin, 3 Litecoin, 5 Litecoin, 10 Litecoin o etc. Tú puedes invertir esa cantidad y aquí te van a pagar un 6% al año de interés, ok. Obviamente si tú también tienes un balance dentro de Free Litecoin te van a pagar un interés. Como pueden ver yo tengo 0.03 Litecoin y aquí me están dando diariamente 56 Litecoin de interés y al año me están dando 210,456 Litecoin, lo cual no está para nada mal. Vamos a la siguiente sección que es la sección de Lotería. Si ustedes quieren participar de un juego pueden comprar boletos de Lotería y pueden ganar los siguientes premios. El primer lugar gana 0.03 Litecoin, el segundo lugar 0.01, pero en resumen no les recomiendo tanto jugar esta sección porque participan demasiadas personas y a no ser que tengas demasiada suerte pues es complicado sacar o salir ganador en este tipo de juegos de Lotería. Aquí tú puedes comprar los tickets de Lotería, cada ticket te vale 10 Litoshis, ok. Aquí puedes tú comprar, digamos, quiero comprar 50 tickets, te cuesta, pues bueno, aquí me confundí. Imagínate que quiero comprar 50 tickets, entonces te cuesta 500 Litoshis. Le das a Buy y estos sorteos de Lotería, si no me equivoco, se realizan una vez a la semana. Bien, vamos a ver la siguiente sección que es la sección de Referral. En la sección de Referral vamos a poder encontrar nuestro enlace de referido. Si tú quieres invitar a tu primo, a tu amigo, a tu vecino o a cualquier persona a que pueda generar ingresos en Litecoin de manera completamente gratuita, lo puedes hacer y tú vas a ganar el 50% de todo lo que esa persona gana. Eso quiere decir que si tu amigo ganó mil Litoshis en un día, entonces tú vas a ganar la mitad, que serían 500, lo cual no está mal y esto también forma parte de la estrategia que te mostraré en el próximo video. Como pueden ver, yo tengo actualmente 148 referidos y he ganado por esos 148 referidos más de 4 millones de Litoshis, por lo cual también es una buena estrategia, la cual te mostraré en el siguiente video. Pero quiero que queden claros que conseguir referidos no es obligatorio, es completamente opcional, pero si lo haces vas a ganar de una manera mucho más rápida. Bien, vamos a la siguiente sección y ahora vamos a ingresar al botón de Profile. Dentro de Profile tú puedes cambiar tu contraseña, también tu dirección de Litecoin y también tu correo electrónico. ¿Ok? Básicamente para que puedas cambiar tu contraseña, la dirección de pago y tu correo electrónico. Solamente para eso nos sirve la sección de Profile. Luego tenemos aquí el botón de States. En la sección de States and Transaction History nos da un pequeño resumen de cuánto dinero han pagado a todos los usuarios. Nos dice que aquí han pagado más de 39 Litecoin a todos los usuarios y aquí está pues un resumen de toda la plataforma, lo cual me parece bastante interesante. Por último tenemos aquí la opción de Withdrawal. Si nosotros ingresamos a esta sección, nosotros vamos a poder cobrar. Como pueden ver aquí nos dice Withdrawal Litecoin, aquí tenemos nuestra dirección de Litecoin. La mínima cantidad para poder retirar de Free Litecoin son 200 mil toshis, que es una cantidad que cualquier persona puede llegar. Creo que esto equivale a medio dólar, algo por el estilo, pero es una cantidad completamente posible de llegar, creo que en menos de una... menos de un... Si tú sigues la estrategia correctamente, en menos de unos días ya puedes conseguir esta cantidad. Yo actualmente tengo más de 3 millones de Litecoin en esta plataforma, pero no los voy a retirar en estos momentos, sino que los voy a hacer en otro video mostrándoles el proceso de retiro paso a paso. Pero les muestro para que lo tengan en cuenta. Luego también tenemos la sección de Deposit. En esta sección si tú tienes Litecoin en alguna otra billetera o quieres invertir y ganar un interés del 6% al año, que ya te mostré hace unos momentos, tú puedes depositar a esta dirección o directamente a este código QR la cantidad que tú desees y te va a figurar en tu saldo de Free Litecoin. Es sumamente sencillo. Y para último tenemos la pestaña de Load Out, que esto es obviamente para poder salir sesión. Pero no te recomiendo darle aquí al botón, ya que cuando tú ingreses a la aplicación Diamond Traders de manera totalmente automática, vas a ingresar a tu cuenta. Como pueden ver, aquí en Free Litecoin tengo más de un millón de satoshis. Aquí de manera automática le doy al botón de Roll y esa es la ventaja que tú tienes, porque no tienes que estar ingresando sesión a la plataforma cada rato. Simplemente ingresas a la aplicación, le das aquí a Free Litecoin y de manera automática vas a ingresar a tu cuenta una vez que ya lo hayas realizado. La única desventaja es que en Free Litecoin siempre te aparece este tipo de publicidad, pero lo único que tienes que hacer es darle aquí al botón de retroceder. Eso es lo único que tienes que hacer, ¿ok? Y eso sería todo por este video, chicos. Como pueden ver, es una plataforma sumamente fácil, sumamente sencilla y sumamente intuitiva de poder trabajar. Sobre todo lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa. Así que eso sería todo por este video. Si tienen preguntas, dudas o lo que sea, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Estaré leyendo todos los comentarios y conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho, les deseo mucha suerte en todos los negocios que estamos desarrollando. Obviamente, recuerda vivir el último día como si fuera el último, no sé si está bien dicho. Recuerda vivir cada día como si fuera el último y conmigo será hasta un próximo video. Cuídense mucho, les deseo mucha suerte y hasta la próxima.